Hola amigos, ¿cómo están? Como siempre, les voy a hablar de un tema muy común en la consulta, muy común en mi consulta, que es el lodo o barro biliar. Seguramente, si ustedes están viendo este video, es porque ustedes les acaban de diagnosticar lodo o barro biliar. Pero les quedan dudas seguramente. ¿Qué es? ¿Por qué se da? ¿Qué tengo que hacer? ¿El doctor me dijo la verdad? ¿No me dijo la verdad? ¿Me van a servir algún remedio casero? ¿Qué puedo hacer con este problema? Yo les voy a decir en este video todo esto y un poquito más. Así que, vamos a verlo. Bueno, ¿el lodo o barro biliar qué es? Es una bilis viscosa que está compuesta por múltiples componentes de la bilis. La bilis tiene múltiples componentes, ¿cómo cuáles? Como bilirrubina, colesterol, sales biliares, entre otros. Eso lo tenemos todos en la bilis. Pero cuando aumenta o disminuye alguno de estos componentes, la bilis se puede hacer más viscosa. O sea, se forma un líquido viscoso y se forman unos pequeños cristales. Esos pequeños cristales hacen que se forme este lodo o barro biliar. Y algunos lo consideran el precursor de los cálculos o piedras en la vesícula. Ahora, ¿qué causa este lodo o barro biliar? Como ustedes saben y como vimos en otros de mis videos sobre piedras en la vesícula, que por cierto, si no lo has visto, te dejo aquí los links. Son dos videos. En estos videos hablamos sobre que hay ciertos factores de riesgo para producir piedras. Y estos factores de riesgo van relacionados a que pueden influir en la concentración de los diferentes componentes de la bilis o pueden influir en la movilidad de la vesícula. Y esto nos va a hacer que se formen piedras. ¿Cómo qué? Bueno, tenemos que es más común encontrar esta enfermedad en las mujeres. Es más común en las mujeres mayores de 40 años, en las embarazadas, en las mujeres que utilizan anticonceptivos, en los obesos, entonces en los pacientes que ingieren demasiada grasa, pero también hay otros factores que no van muy relacionados a la obesidad o al ser mujer, que ahorita voy a explicar por qué, sino también, por ejemplo, a pacientes que bajan mucho de peso. Se cree que bajar más de 1.5 kilos por semana puede ser un factor de riesgo o a pacientes que hacen ayuno prolongado. Ahorita también voy a explicar por qué. Y tenemos también otras causas como las infecciones o algunas enfermedades asociadas a la producción de piedras. Entonces vamos a ver un poquito más de esto ahora. Bueno, para entender esta enfermedad tenemos que saber que existen diferentes tipos de piedras o de cálculos biliares. Hay cálculos que son puramente de colesterol, que son poco frecuentes. Hay cálculos que son mixtos, o sea, quiere decir que tienen diferentes componentes de la bilis como colesterol, sales biliares, bilirrubina, etc. Estos son los más comunes. Estos son los que están en la mayoría de la población. Y se pueden asociar a todos los factores de riesgo que les acabo de mencionar. El ser mujer, el utilizar anticonceptivos. ¿Por qué? ¿Por qué enfatizo en esto? Porque las hormonas femeninas tienen que influyen en el metabolismo de la bilis. También el embarazo hace que la vesícula no se mueva como debería de moverse y que se estanque la bilis. Y al estancarse la bilis, pues hace que esta se solidifique y forme piedras o forme lodo o barro biliar. El ayuno también genera este problema que les acabo de decir en la movilización de la vesícula y el estancamiento. Entonces, pues el ayuno también produce piedras. También tenemos cuando el paciente está sometido a una nutrición parenteral, se llama o se pone en nutrición por la vena por un periodo prolongado, también puede generar litiasis, entre otras cosas. Pero principalmente la población tiene unos cálculos o piedras biliares de composición mixta. Tenemos otro tipo de composición o de color, que es los cálculos color café o color marrón. Estos están en relación a infecciones en la vesícula, en los conductos biliares, infecciones por bacterias como Escherichia coli o algunos otros tipos de infecciones bacterianas o también infecciones por parásitos como el Ascaris. Entonces, este tipo de bacterias o de parásitos nos van a generar unos cálculos marrones o color café. Tenemos también los cálculos que son negros. Esos cálculos nos los va a dar enfermedades como la cirrosis, enfermedades como la anemia hemolítica o enfermedades que produzan hemólisis, o sea, destrucción de la sangre como la anemia de células falciformes, la esferocitosis. Entonces, este tipo de enfermedades nos van a dar cálculos de color negro. Bueno, esos son más o menos cómo se clasifican los cálculos para que vayamos entendiendo un poco la enfermedad. Trato de decirlo simple para no entrar en cuestiones químicas ni cuestiones más complejas para que la gente común y corriente pueda entenderme. Bueno, ¿y de qué me sirve saber que hay diferentes colores y diferentes composiciones de esto? Bueno, pues para entender que si yo tengo alguno de esos factores de riesgo, pues tengo probabilidad de tener piedras. Por ejemplo, si yo tengo una cirrosis hepática, pues lo más seguro es que yo pueda tener unos cálculos biliares negros porque la cirrosis hepática me va a producir eso. O que si yo tengo una esferocitosis, me diagnosticaré una esferocitosis, entonces yo puedo tener ese tipo de cálculos. Entonces, para mí como médico, pues me sirve para sospechar que el paciente puede tener eso si el paciente me llega con un dolor que sospecha alguna enfermedad de la vesícula. No hay un estudio que me diga qué color o qué composición tienen mis cálculos biliares desde antes. Esto se sabe principalmente cuando nosotros ya lo operamos y le quitamos la vesícula y analizamos los cálculos y nos da eso. Eso tampoco quiere decir que un paciente cirrótico no pueda poder tener cálculos de colesterol o cálculos de composición mixta. Todo esto es para que entiendan que pues hay múltiples factores, múltiples causas de que la bilis se altere en su composición. Si se altera en su composición se puede volver más viscosa, se puede estancar más, se puede cristalizar más y eso me va a ir formando una bilis espesa, una bilis con piedras que en un principio pueden ser pequeñas, que es lo que se conoce como barro o lodo y que después se puede petrificar y formar ya bien lo que son los cálculos. Ahora, cuando yo tengo un paciente que ya tiene el diagnóstico de lodo biliar, puedo tener dos escenarios. Yo puedo tener un paciente que presenta molestias, que presenta dolor en el abdomen superior y que el médico pudo haber sospechado que es de origen biliar, o sea que viene de la vesícula biliar. Y entonces se le hace un ultrasonido y el paciente tiene lodo biliar. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, si el paciente tiene este cuadro de síntomas, de dolor, hay inflamación en la vesícula y tenemos el lodo biliar, pues el tratamiento va a ser similar al que les comenté en una colesistitis aguda, porque la vesícula ya está inflamada y eso es la causa. Pero si yo, por ejemplo, tengo un paciente que a lo mejor esa no es la causa de su dolor, esa no es la causa de su molestia, aunque yo le quite la vesícula, pues el paciente no va a mejorar. Ahora, si yo tengo un paciente que no tiene dolor, que no tiene molestias y que a lo mejor por algún chequeo, por lo que sea, se hizo un ultrasonido y se le encuentra lodo biliar, su vesícula no está inflamada, pues entonces el tratamiento puede cambiar. Podemos darle a modificaciones en su dieta, podemos ayudarlo a que baje de peso si es obeso, a que mejore sus hábitos alimenticios, o sea, que cambiara a lo mejor algunos factores de riesgo para que ese lodo biliar se le quite. Teniendo en cuenta que también el lodo biliar pudiera migrar hacia los conductos biliares y atorarse, estancarse y generar complicaciones, como las que ya les mencioné en el video sobre complicaciones de piedras en la vesícula. Entonces los dos escenarios son diferentes, pero hay que saber distinguir. Yo como médico especialista en esto, pues tengo que decidir qué es lo que le vamos a hacer y comentarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, pues para que entre los dos decidamos el mejor manejo. Ahora, esto es lo que yo les tengo como información. Como siempre, les pido que vayan con un especialista en cirugía y gastrointestinal para que los pueda orientar y los pueda ayudar en este tema y que esto no sustituye la consulta, sino que ayuda a que ustedes entiendan un poquito mejor su enfermedad, ya que en algunos comentarios, en los videos o en Instagram, que también me siguen, si no me siguen, pues síganme, estoy como doctor gastrohernias en Instagram, me han preguntado mucho sobre este tema porque me da la impresión de que algunos se atienden en hospitales públicos donde a lo mejor no se les da tanto énfasis en la explicación y tienen muchas dudas. Y esto es para que ustedes puedan aclarar un poco esas dudas, pero no sustituye la consulta ni sustituye las decisiones que va a tomar su médico. Es para que entiendan un poquito más. Entonces, si les gustó el video, pues ya saben, denle like, compartan. Si quieren más información sobre este tema, pídanmelo en los comentarios para ver qué podemos hacer o podemos hacer un video nuevo. Y si les gustaría que yo hablara sobre un tema en particular, también escríbanmelo. Y nos vemos como siempre. Y cuídense. Bye.